Hola a todos, gracias por venir a mi fiesta Bueno, esta, como ven, es la cabina de mensajes y empieza así Siempre vas a estar adentro de nuestro corazón Bueno, acá estamos de vuelta Te voy haciendo, ya está Cari, bueno, improvisando las días es un desastre Estoy bastante emocionada Lo que hice por vos, ir a la peluquería y maquillarme La verdad que en breve, y tu foto Caro, estamos muy, muy contentos de estar acá Para, no, sacú Queremos desearte lo mejor que te pueda dar la vida Que seas muy feliz Bueno, carito, hermosa, parece mentira Llegó el día de la entrada para vos Vamos acá para ese menú, mirá para allá La familia es solita Ya es una noche hermosa, es un lugar divino La gente está toda en el cielo Vamos a pasar Bueno, bueno, caro Ya está Bueno, caro, no sé cómo empezar Para mí, es una enorme felicidad estar aquí Gracias, por esta recepción Feliz cumple Feliz cumple Quiero cumple